Vamos por un bote de agua. La vamos a empezar a ver tarde desde acá, miren. Vamos viendo. La mitad acá. Y la mitad acá. En las orillas. Y en las otras orillas. Que cubra todo. Vamos viendo. A ver si se va o no se va. Ahí está todo cubierto. Vamos a ver qué sucede. Aquí está, gracias a Dios. Ahí está todo el agua. No quedó nada. En ningún lugar. Ni acá. Ni acá. Ni acá. Ni atrás. Ni acá. Funcionó perfectamente bien. Ahora lo más importante es destapar. Para que se vaya. Y luego ya nada más faltaría poner la coladera. Ahí está esa cejilla. En esa cejilla atora la basura. Gracias ingeniero. Esto ha sido un gran trabajo. Aquí está el ingeniero saludando. Gracias ingeniero. Por su cooperación. Ahí quedó. Perfectamente bien. Gracias a Dios. Vamos a ir viendo el proceso de secado. Al transcurso de las 24 horas. Para ver. La fuerza que va agarrando. Y en cuanto se vaya este sol. Que está aquí. Le vamos a echar otra mojada de agua. Antes de poner la coladera. Porque la coladera. La vamos a poner. Ya que esté listo esto. En unas 6 horas. Y vamos a iniciar el proceso. De la coladera. Pero vamos a ver como seca esto. Ahora tendremos el privilegio. De poner la coladera. Allí en el lugar donde va a quedar. De planta. Vamos viéndola. De planta. Los preparativos. Aquí está la coladera. Aquí está la arena. Y el agua. Vamos a preparar lo que vamos a necesitar. Aquí se debe tener una hacha. Para hacer esto. Es verdad. El hacha es bien importante. Pero Luisinho no la tiene. Bueno. Es para que acabe. Hay que mojar bien todo esto. No hay que ensuciar esta cosa. La vamos a poner hasta atrás. Para no ensuciar más. Porque en realidad el hacha sirve principalmente. Para los colados. Para partir la madera. Los pedazos que se requieren. Y también para los enjarres. Porque se le tiene que dar algunos golpes a la pared. Para que agarre mejor el enjarre. Así como le hizo Luisinho aquí. Se le dio como una raspada. Pero también se pudo con la cuchara. Nada más que la cuchara se maltrata. Es muy importante. Aquí si se tiene que respetar la proporción. Porque si se echa con mucho cemento. Se puede despegar. Siempre tiene que estar un poco menos lo de arriba. Menos, menos cementudo. Así debe ser. Porque lo de arriba tiene que ir más delgado. Si no se craquea. Se levanta como una costra. Cuidado ahí. Bueno aquí ya traemos más arena. Bueno. A algunos de ustedes les ha pasado. Que por querer hacerlo con mayor fuerza. Se le pone inclusive hasta puro cemento. En la parte de afuera. Y parece como una paleta de esas de chocolate. De esas heladas. Que cuando se está comiendo. Y se empieza a deshacerlo de adentro. Se craquea el chocolate. Y se empieza a caer a pedazos. Así pasa cuando se pone muy cargado el cemento exterior. Se empieza a craquear. Como si fueran las paletas de chocolate. Por eso entre más arriba. Tiene que ir menos cargado. Y menos cargado. Al final tiene que ir mucho menos cargado. Para evitar esto precisamente. Que se vaya a descascarar. Y bueno ahí está miren. Y esta que no se pierda. Que es muy importante. Que no se debe perder. Aquí va a faltar poquita. Hay que tener más arena. Vamos a hacer otra grabación. Otra poquita de arena. Hay que tener paciencia. Y le seguimos echando. Bueno paciencia es lo más difícil que puede existir. Principalmente para alguien desesperado como Luisinho. Y sin embargo en esta ocasión. Si tiene que hacer uso de su paciencia. Porque está revolviendo muy bien. Recordemos que este es definitivo. Aquí puede haber algún problema. Es verdad. Algo salió mal. Dice alguien. Si pero todavía es moldeable. Aún está fresco el cemento. No pasa nada. Algo salió mal. Alguien dice. Gritando. Pero ya está seco. ¿Qué hacemos? Vamos a puro golpearle con el cincel y el marro. Y a veces con el buffer. Pero por qué no me dijo ingeniero. Pero es que ayer hubiera sido el momento. Si. Más sin embargo. Se nos pasó. Ya está seco. Ya no se puede hacer nada. Afortunadamente aquí todavía no está seco Luisinho. Así que todo lo que salió mal. Todavía se puede arreglar. Algo salió mal. Adelante. Repáralo. Ahorita. Está blandito. Bueno ahí sí. Dejamos que oríe poquito. Ahora sí. Prácticamente ya tienen la forma. Ahí está perfectamente bien esa forma. Miren. Ahora sí. En la media hora. Venimos a completar. Esto. Que es la forma ya. Como va a quedar. La original. Bueno el sol está en todo lo que da. Más sin embargo. Ya se hizo la apuntalación de la coladera. Ahí la tenemos lista. Pero hay que dejar que se oríe poquito. Ya le hicimos la base. Ya la vimos. Fue tardada. El chiste es hacerla. Algunos ya pensaban que estaba muy hondo. Que iba a quedar muy profunda. Pero no está enmarcada en realidad. Miren. Hasta ahí. Así es como tiene que quedar. Ahora sí le vamos a dar como una hora. De que se oríe esto. Para acomodarla. Y darle exactamente el puro final. Aquí es donde se va a ver el arte. Y que el agua baje. Aparte de arte. Tiene que ser. Funcional. Vamos a ver si es cierto. Porque si no. Todo el trabajo. Se echaría a perder todo esto. Así que lo importante es que esto. Funcione adecuadamente con esto. Vamos viendo. Esto es demasiado importante. Miren. Aquí está la base que hicimos. Está perfecta. Ya se está secando. Más sin embargo. Antes de que se seque completamente. Hay que hacer esto. Que ya lo estamos viendo. Ya quedó ahí disponible. Casi listo. Ya nomás hay que dejarle que se seque un poquito. Para ponerla. Hola muchacho. Hace mucho que no venías a saludarme muchachón. Buenas tardes pelvo. Mira nomás. Tienes mucha sed muchacho. Allá hay mucha agua. Te comiste la sandía que aventé. Estaba media podrida ya. Pero te di nomás la mitad. La otra mitad me la comí yo. Aquí está tu hermana la mariposa. Que si quiere escapar. Hace rato vino tu primo el otro pelvo. O eras tú. Eras tú la pelvo. Ya te reconocí. Tienes un lunar. Pegadito al ojo. Bueno. Ya pasó un tiempo considerable. Vamos a tratar de emparejarle. Bueno. Está un poco fresco. Más sin embargo. Ya está en su momento adecuado de trabajar. Está fresco. Pero lo suficiente como para trabajarse ya. Vamos a procurar. Hacer aquí su primer bajada. Ahí que no se pierda esa línea. Que es donde va a bajar. Esto de acá ya está hecho prácticamente. Ya está terminado. Aquí nada más sería. Cosa de nivelar. Exactamente a que quedara. A donde va a quedar. La verdadera coladera. Porque esta no es la coladera. Esta es una tapadera. Ahora sí. Ya se puede. Mocar sin peligro que se vaya a cuartear. Ya va a quedar así. Como va a quedar. Como queda ahorita. Ya no hay otra posibilidad. Así es. Y así es como se va a poner también. La coladera. Vamos a poner la coladera donde quede. Donde el nivel nos mande. El nivel del agua va a mandar. Bueno es verdad. El nivel del agua es el que manda. Recordemos que con el agua nadie puede. Los niveles están hechos de agua. Tanto los de gota. Que algunos se hacen así. Pero en realidad es una burbuja. Como los de manguera. Bueno aquí se ve que va bien. Que no se pierda aquí nada más esta línea. Es todo lo que buscamos. Como principal objetivo. Bueno ahora sí. Ya casi va. Casi está listo para poner la coladera. Así que lo que Luisinho está haciendo aquí. Es primero echarle el agua. Para ver el nivel. Porque esta agua no está mintiendo. Es como un nivel gigante. Si se fijan. Este charco de agua es su nivel. Aquí Luisinho se está fijando. Donde va a quedar la coladera. Porque el nivel es el que se lo está marcando. Más sin embargo. Esta agua no puede penetrar. Porque tiene una gran tapadera. Así que les recomendamos muchísimo. Que utilicen esta tapadera de plástico. No vale más que unos 20 pesos. Y vamos viendo. Se está viendo muy bien. Vamos a sacarle un poco de agua. Ahora sí. Ya niveló. Al sacarle el agua. Es como decir. Bueno. Ya podemos quitar el nivel. Porque ya cumplió su función. El nivel ahora. Ya es el puro ojo y la mano. Exactamente. Aquí es lo bueno. Entonces ya no se le puede echar la culpa al nivel. Ni a que no había herramienta. Porque ya se niveló. Ahora sí Luisinho. Eso es muy importante. Ahí le está dejando como una pequeña zanjita. Como un río. Es demasiado importante este río. Algunos han de decir que se ve feo. Y tal vez tengan razón. Pero aquí lo que importa no es la vista. Como hemos dicho anteriormente. Aquí la vista no cuenta. Sino que el agua se vaya inmediatamente. Entre más rápido se vaya. Mucho mejor. Porque si tardará en irse. Es cuando se inundan las casas. Precisamente. Cuando se va yendo de poco a poco. Que los drenajes no cumplen la función. Por lo tanto el drenaje es bien importante. Que tenga muchísima capacidad. Como en este caso. Al parecer si la tiene. A ver la coladera. Tal vez es el momento de quitar la tapa. Pero hay que limpiarle un poquito más. Para que no se vaya de tierra para adentro. Bueno. Ahí la estamos limpiando. Por eso esta es la parte más importante. Es como una cirugía. En donde lo más importante es hacer estos pequeños detalles. Pues aquí el objetivo es que nada. De cemento. Ni de piedras. Ni de arena. Se vaya a ir. O inclusive hay que. Hay que asegurarlo bien mejor. Miren. Más vale asegurarlo. Quitándole. Material de aquí. Esto nunca lo habíamos hecho. Pero. Preferible quitarle. Al que se nos vaya a ir hacia adentro. Y recorrerlo para acá. Miren. Para cualquier lugar menos para adentro. Hacia acá lo podemos echar hacia donde sea. Exactamente porque este es el corazón del trabajo que hizo Luisinho. No hay nada más importante aquí que la coladera. Va para afuera. Ahí está. Miren ya penitas. Cuidado. Nada que se vaya para adentro. Nada. Nada. Inclusive traemos otra esponja más limpia. Para limpiar las orillas. Como quieran no le vamos a tallar un recibo. Nada más espera. Para que quede perfectamente limpio esto. Ahí está. Limpiecito. Ahora sí. La coladera. Entonces la coladera lleva este. Esta pequeña trampa. Así va. Simplemente. Y esta tapa va aquí arriba. Así. Hasta ahí tiene que llegar. Ahora con muchísimo cuidado. Ahora sí con los puros dedos. Porque los dedos. Miren. Es mejor aquí con los dedos. Bien exactito. Aquí aunque nos haremos lo que sea. Porque si no hubiera sido por esta coladera. Todo el trabajo hubiera sido innecesario. Tal vez. Porque ahí se pudo haber quedado por mucho tiempo. Así sí en el piso. Pero qué tal el agua. Si llueve y se encharca. Y si se mete al drenaje. Peor cosa. Se empieza a tapar el drenaje. Y entonces sí. Sería algo catastrófico. Que por no haber puesto la coladera en su momento. Y en su tiempo. El drenaje se va a ir a tapar. Y se va a deteriorar. Y luego se va a tener que abrir todo. Todo. Hasta encontrar. Bueno. Tal vez algunos maestros. Sí saben encontrar la falla. Sin tener que abrirlo. Pero los que no son expertos. Como Luisinho. Tendría que romper todo el drenaje. Hasta encontrar la piedrecita. O tal vez un trozo de lo que sea. De algún material sólido. De desecho. Ustedes ya saben a qué nos referimos. O cualquier otra cosa. Pero aquí más que nada sería. Cemento. Arena. O alguna piedra. Así que hay que evitar el cemento. La arena. Y las piedras. La caída quedó perfecta. Y no más le faltaba una esponjeadita aquí. Ya que abrió un poquitito más. Tal vez una media hora. Nada más para darle la fila. Pero ahí está. Perfecto. No quedó mal. Para ser una persona que no sabe. Que no es el bañil. Quedó bonito. Gracias a Dios. Ya no nos faltaría echar la prueba del agua. Mañana si Dios nos da licencia. Ya todo esto limpiado. La tapadera también falta darle su limpieza. Ahorita que se oríe. Y que se le haga la fila. Bueno. Pues ya son las siete. Y ya se ve clarito. Bien. Bien. ¿Y cómo te quedó? Ingenierazo. Cuidado ingenierazísimo. Mira que bien quedó la cola de ingeniero. Se ve de lujo. Ya nos falta que se seque. Para quitarle la tapadera. Y venir. Hacer la prueba del agua. Vamos a hacer la primera prueba del agua. Son las siete de la mañana. Aquí está el ingeniero disponible. Pero vamos a traer el agua. Cuidado. Cuidado con el agua ingeniero. Vamos a empezar por acá. Por las esquinas. Vamos a ir al agua. Tiene que llegar. A la coladera. Instantáneamente se pone. Ya sí que resultó perfectamente bien. Instantáneamente. Todo limpio. Perfectamente limpio. Inclusive ya se está secando. Bueno. Entonces funcionó. Gracias a Dios. Ingeniero. Gracias por ese dios que me acaba de poner. Muchas gracias ingeniero. Vamos a recorrer toda esta parte. No hay agua en ningún lado. Menos acá arriba. Obviamente. Inclusive ya se está secando. Miren. Así que le sirve. De curación también. Y hay que ser muchacho comprobando. Que toda el agua se fue. Toda. Gracias a Dios. Entonces. Fue un éxito. Al final de cuentas. Valió la pena. Todo el esfuerzo que se hizo. De tres días. Más este. Son cuatro. Pero. Valió la pena. Quedó como. Lo hubiera hecho. Un bañil profesional. Con dos ayudantes. No más que ellos lo hubieran hecho. Como en diez horas. Nosotros lo hicimos en tres días. Fue la gran diferencia. Pero fue lo mismo. ¿Quién le va a importar. Si se hizo en tres horas. O en tres semanas. Estamos en contacto. Ingeniero. Muchas gracias ingeniero. Muchas gracias señor ingeniero. Se ha logrado otro objetivo más. Ya no nos falta limpiar la coladera. Que es precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Quitarla para limpiarla. Lo que esperamos que no se haya pegado. En la tapadera. Bueno porque. Hay momentos en que si se pegan las cosas. Principalmente cuando uno no quiere. Cuando uno quiere pegar algo. Cuidado. Ingeniero. Pero aquí está el ingeniero. Asegurando de que en realidad no se haya pegado. Gracias ingeniero por su participación. Bueno ahora si la vamos a poner. Pues se quedó todo perfecto. Si coló bien. Todo bien. Un poquito. Ahí está la tapadera. Y ya nada más por no dejar. Le vamos a echar. Un chorrito. Con la misma manguera. Bueno ya vimos que con el bote. Se fue el agua. Pero ahora vamos a echarle la última prueba. Ya con la tapadera limpia. Aquí así. Todo alrededor. Aquí estuvo todo esto. Gracias a Dios. Eso es muy amable. Gracias por haber sido participe. De esto. Ahora si. Vamos a limpiar aquí. Y a poner el soplo. O el chaflán. Bueno. Eso está muy sucio. ¿Qué pasó ahí? Mira aquí. Aquí está el ingeniero. Y nos cortamos otro igual. Bueno y en el próximo video. Primeramente Dios. Vamos a ver este invento que va a ser Luisinho. Este revestimiento finísimo de azulejo. A ver si lo logra. Primeramente Dios. Ustedes aplaudanle. Y si no. Echenle su boo. Ya saben que Luisinho aguanta todo. Ahí estamos en el próximo video. Primeramente Dios. Para ver el recubrimiento de este pilar. Hermosísimo. O tal vez muy feo. Lo veremos en el próximo video. Primeramente Dios. Primeramente Dios.